Buenos días doctor, buenos días señor Canales, dígame usted qué le pasa. Pues verá, llevo casi dos meses sin poder casi andar, con mucho dolor en las dos piernas por arriba y por abajo, casi no salgo a la calle, a ver, ¿tiene usted como un hormigueo en las rodillas y se le doblan los tobillos cuando está de pie? Efectivamente doctor, eso es lo que noto todos los días. Bueno, pues eso no es nada importante, es una simple contracturación doble en los solenoides, así que se va usted a tomar estas pastillas de magnesio doble, seis veces al día y verá como en dos semanas ya está usted yendo a trabajar. Es usted un sabio y un santo doctor, no solo me va a curar, sino que además me va a dar un trabajo. Música